Pues que está destrozada, así como estoy yo, que a pesar que es mi vecinita. ¿Cómo era la niña que falleció? Gordita. ¿Y de carácter? No, ella era bien amable y todo. Es muy feo, cada vez que salgo de la escuela y camino acá, siempre veo personas afuera haciendo sus cosas. Yo no quiero decir nada, pero como no es cosas buenas, ya yo sé. Nomás ya no quiero estar aquí, ya no siento, ya no me siento bien viviendo aquí. Bueno, aquí es muy peligroso, especialmente en los días festivos. Hay mucha balacera, se pone bien feo, muchas pandillas por todos lados, especialmente en las noches. Entonces, hay que preocupar que nosotros estemos a las nueve, a la casa, antes que por si les toca algo.